¡Ay! Nuevos sentidos se dislocan Donde los temores se evaporan Y aprovecho para desnoblarme Para salir del vaso Con las paredes subo tu rastro Con la memoria busco tu rastro No sé por qué No me importa saber por qué No dejes que No me importa saber por qué Es el honor Te voy volando Tú eres mi guía Entre los mundos seremos viejos Donde algún día estaremos tranquilos No sé por qué No me importa saber por qué No me importa saber por qué No me importa saber por qué Música 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 Música